Y nadie descansa hasta que dejen esta pocilga más reluciente que la punta del Empire State. ¡A trabajar! ¡Pero ya! Porque hay niñas que se dedican a ser huérfanas. ¡Nunca lo entenderé! ¡Ya no aguanto más! ¡Aquí puros palos dan! ¡Aquí nos castigan! ¡Porque sí nos maltratan! ¡Ay, baby! ¡Ya no aguanto más! Sin familia y sin hogar nos opuesten moradar. ¡Qué cobijas! ¡Qué colchón! ¡Qué comida! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Vamos que mapapache! ¡Pero ¡Ten otra palestra que avanzar! ¡Ah! ¡Qué calamidad! ¡Nunca lo音a más! ¡Qué barbaridad! ¡Unos palos dan! Santa Claus no viene aquí, Santa Claus, ¿quién es? Todo Huérfana, qué triste estás, huérfana, de qué estarás, ya no aguanto más Y nadie descansa hasta que me dejen esta pocilga, más reluciente que la punta del Empire State Vieja bruja va a saber, cómo te hago padecer, te haré desaparecer, la quiero señorita Caligán Trrr, 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 a trabajar, trrr, 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 fuera a trabajar, trrr, 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 dije a trabajar Unos palos dan aquí, unos palos dan aquí, feliz Navidad, qué triste estás, buena medicina, de qué estarás, ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Gracias por ver el video.